¿Qué es la producción de la producción de Marruecos? Aquí. Por supuesto, tenemos un país que es Holanda que necesita vender a un precio elevado, pero yo estoy seguro que el servicio al cliente, la flexibilidad, el portafolio que tenemos en Almería no lo puede dar ningún otro país de los que están compitiendo ahora mismo con nosotros. ¿Quién domina el mercado? Quien se encuentre en el cuadrante que está ahora mismo situado en Almería, con unos costes de producción aceptables y una flexibilidad, una calidad, una capacidad de responder a los retos extraordinarios. Por tanto, a pesar de que espero no haber sido muy negativo, porque siempre me acusan de ser negativo, espero que haya dejado un buen sabor de boca. Bueno, sigue Jan van der Blom hablando sobre Holanda y luego ya podemos discutir los tres ponentes juntos. Muchas gracias, Juan Carlos. Mucha gente me conoce por hablar sobre control biológico siempre, pero hoy me toca hablar sobre otro tema, casi me toca hablar por ser holandés de Holanda. Vamos a ver si se carga la presentación. Yo simplemente voy a destacar algunas cifras sobre la exportación de Holanda y también sobre la interferencia de España con Holanda. La situación de Holanda, sabemos que tiene emprendedores muy tecnificados, tiene un alto coste por metro cuadrado, esta mañana Diego también lo ha mencionado, tiene un alto rendimiento. Tranquilamente se puede decir que por año los holandeses sacan cuatro veces más kilos por metro cuadrado que la media aquí en Almería. Tiene producciones previsibles y fiables. Un agricultor holandés sabe cuando siembra su cultivo con un margen de menos de 10% lo que va a producir en todas las semanas del año. Entonces, esta seguridad, esta fiabilidad hace que se puedan meter en compromisos muy, muy, muy estrechos a nivel comercial. Saben que pueden cumplir con lo que prometen o que por lo menos hay un porcentaje, una desviación de las previsiones muy pequeñita. Evidentemente esto es por el control del clima, por manejar todas las variables hasta el último detalle, mientras que aquí en emprendedores en calafacción, emprendedores mucho menos tecnificados, estamos mucho más sujetos a las oscilaciones de tiempo y tal. Holanda tiene poco consumo interior. Es un país relativamente pequeño, por lo cual el 95% de lo que se produce se exporta. Vamos a ver los principales cultivos. Tomate. Holanda se ha especializado en tomates, tomates ramietes la gran mayoría, pero también el buen éxito del tomate que ha mostrado Juan Carlos es debido al hecho de que son muy buenos en el marketing de especialidades. Tiene tomates raras, tomates pequeñitos y tiene un marketing muy bueno para entrar en los mercados más exigentes en Europa. Hay un aumento continuo en superficie, en producción, lo que también Juan Carlos ha mostrado, y también hay un aumento importante en producción por metro cuadrado. Tiene que tener una producción altísima porque tiene un coste entre amortizaciones, mano de obra, energía, etc., de aproximadamente 40 euros por metro cuadrado y por año. Entonces, para sacar rentabilidad a esto, pues tiene que sacar más de 60 kilos al año porque si no, no le sale a la cuenta. La cosecha es alta, un tomate en ramillete, sacan en promedio unos 65 kilos por metro cuadrado. Repito, más o menos cuatro veces lo que se produce aquí en los envenaderos. Y lo que también ha mencionado Juan Carlos, hay un desarrollo para nosotros muy importante y esa es la aplicación de luz artificial. Holanda siempre ha tenido un ciclo de cultivo marcado por las estaciones, plantando en pleno invierno. Todo el mundo plantaba alrededor del 10 de diciembre antes porque no había luz para sacar en invierno el cultivo como se debía. Entonces, a través de la luz artificial ahora pueden plantar en octubre, final de septiembre y estar ya en el mercado con una cosecha importante en los meses de enero, febrero, cuando nosotros tradicionalmente tuvimos el mercado aquí para Almería. Lo que es interesante es ver cómo es el balance en Holanda de producción, importación, consumo y exportación. Evidentemente, para entender esta balance hay que saber cuánto se produce, cuánto se importa, por un lado, y por otro lado, dónde sale todo ese tomate, que es en parte por el consumo y en parte por la exportación. Esos son datos de 2010, ya viejos, pero relativamente no cambia tanto de un año a otro. Pero lo que se ve es que la producción es alta, 800 mil toneladas, 800 millones de kilos, pero hay una importación también importante, de casi 200 mil toneladas. Pero luego se ve que el consumo es muy poquito, muy poquito. De lo que podemos deducir, y las cifras de exportación lo demuestran perfectamente, que casi todo lo que importan los holandeses, luego se vende por otra parte. Entonces, es un país de negociantes, en algunos productos mucho más que productores, en tomates son más productores que negociantes, pero se ve claramente cómo Holanda está utilizando la importación para seguir satisfaciendo el año completo a sus clientes. Pepino, en Pepino, en los últimos años hay un cultivo, hay una superficie muy constante, una cosecha también alta, 65 kilos por metro cuadrado, una producción total de esta cifra, y 77% de exportación. Aquí vemos el mismo balance, producción, importación, algo de consumo, y exportación, que en este caso no me cuadran totalmente las cifras que he podido encontrar, pero básicamente también buena parte de lo que se importa está exportado por otro sitio. Y luego pimiento. Pimiento, había un aumento muy importante en superficie entre 2009 y 2012, y ese ha sido un aumento que no han podido asumir en las ventas. Tiene un costo por metro cuadrado muy alto, tiene una cosecha importante, mucho más alta de lo que tenemos aquí, pero eso sí significa que el precio de coste por kilo es algo en torno a 1,55 por kilogramo. Y si eso lo comparamos con el precio de coste de aquí, 85 céntimos, se entiende el ventaja que tenemos cuando solapan los mercados, cuando somos capaces de producir y vender una calidad semejante a lo que se produce en el norte, pues evidentemente cuando hay un solapa del mercado, los holandeses lo pasan mal. Y debido al aumento de la producción entre 2009 y 2012, han tenido unos años nefastos en precios. Se ha perdido muchísimo por metro cuadrado en estos años, ha acumulado fácilmente, ha habido unas pérdidas por metro cuadrado entre 2009 y 2012, de unos 30 euros por metro. Entonces, eso es una pérdida enorme. Y a consecuencia de esto, ha bajado la superficie de pimiento, ha bajado la producción. Pimiento, aquí en el mismo balance, se ve también que la mayor parte de la importación, mucha de esta importación viene de Israel, por decirlo así. También la exportación supera con creces a lo que es la producción en el país mismo. Bueno, para Holanda, Alemania es el país comprador con distancia lo más importante. Alemania genera la mitad de los ingresos de los productores holandeses. En tomate, como ha mostrado Juan Carlos, también ha habido un aumento desde 2002, más o menos de un 30%. También en pimiento ha habido un aumento importante. En pepino, más o menos constante. Y la gran pregunta es, ¿cómo ha sido la importación desde España en la misma época? ¿Qué podemos comparar? ¿Qué tendencias podemos ver? Y viendo esas cifras, pues llegué a unas conclusiones que para los holandeses son bastante inquietantes y para los almerienses bastante menos. Tomate, sí es cierto. Juan Carlos ha mostrado la exportación de Holanda y sabiendo que la gran mayoría va a Alemania, aquí vemos que los holandeses efectivamente han aumentado la exportación a Alemania. y España ha bajado. España ha bajado porque hemos perdido importantes zonas de producción como Canarias, como Murcia, sin embargo, Almería prácticamente ha doblado su cifra de venta. Entonces, eso hay que matizar un poco, hay que entender el por qué España ha bajado. Y repito, los holandeses en tomate han podido conseguir mucho por su buen marketing, por trabajar con especialidades, envases especiales, estar muy encima, promociones, campañas dirigidas a los niños, a algún supermercado, etc. Están muy cerca de esto y lo hacen bien. Y buena parte de este aumento en los últimos años se explica por estar en el mercado también en pleno invierno por la aplicación de luz artificial, como hemos mencionado también. Pimiento, este gráfico llama muchísimo la atención. En 2002 España importaba en Alemania más de lo que estaba haciendo Holanda. Holanda ha crecido, ha crecido y España, en cambio, ha bajado. Y se ve cómo cayó la exportación de pimiento a Alemania en picado hasta 2007. 2007 fue el peor año, pero antes de eso ya se notaba que la gente en Alemania, por el tema de los residuos, ya no querían comprar más productos en Almería. Estaba condenado a desaparecer. Y eso lo hemos podido recuperar gracias al control biológico. Y se ve que después, poco a poco, hemos recuperado. Y si comparamos la cifra de 2007 con la cifra de 2014, se ve una diferencia de 100.000 toneladas, 100 millones de kilos, 100 millones de euros prácticamente. Entonces, lo que hemos podido acumular de ganancias por exportar a Alemania gracias al control biológico, pues se puede traducir perfectamente aquí en cifras, hablando de este año, 2014, 100 millones de euros comparándolo con el año 2007. Y acumulado, sobre todo, en esos años, pues es muchísimo más. Entonces, para poner una cifra de nuestra ganancia, gracias al control biológico, pues esta gráfica lo cuenta todo. Los holandeses, en 2013, 2014, han bajado, ha bajado a la superficie, pero también hemos visto aquí todo el mundo que nuestra campaña se ha alargado. En primavera, hay cada vez menos agricultores que se arriesgan para poner un cultivo de melón o zambia, que es un poco más imprevisible. Entonces, si el cultivo medio está en condiciones, y también gracias al control biológico, y gracias a que no se fastidia tanto con productos químicos, las plantaciones aguantan más tiempo, salen mejor del invierno, tienen menos problemas de enfermedades también. Entonces, cada vez más agricultores optan por sacar lo que puedan hasta el final, y eso significa que muchos han dejado de plantar en primavera otro cultivo. Pepino, también una gráfica que llama muchísimo la atención. Holanda ha sido muy constante. Holanda ha sufrido mucho en 2011 por el problema del Echiritschia coli, que a ellos les pilló en los meses de más venta en Alemania. Entonces, este año para Holanda ha sido un desastre total. A raíz de esto... A raíz de esto... Gracias.